Bien. Todos a nuestra página número 3 del cuadernillo. Todos a la página número 3. En esta página tenemos diferentes imágenes. Están ingresando sus compañeros chicos. Vamos a guardar un segundito más. Aunque ya es, ¿no? Los cinco minutos de tolerancia. Bien. Yo voy a dictarles. Les voy a dictar. Y ustedes tienen que encerrar en un círculo. ¿Sí? Por ejemplo, el primer ejercicio. Les voy a ir mostrando. Atiendan, atiendan todos. El primer ejercicio. Voy a dictarles cualquiera de las palabras que hemos aprendido. Imaginen que les dicto. A ver si me ocurre. Tenemos dos opciones. Dos opciones. Dos. ¿No? Estoy en este ejercicio. De acá. Estoy acá. Todos acá. ¿Sí? Miren. Voy a decir por ejemplo. Voy. Voy. ¿A quién encerrarían en un círculo? ¿A la niña o al niño? Al niño. Al niño. Porque yo dije voy. Ya. No hagan nada todavía. No hagan nada. Solo quiero que entiendan al niño. Porque dije voy. ¿No es cierto? Quiero que entiendan lo que vamos a hacer. ¿Sí? Acá abajo. Miren. Tengo dos niñas. ¿Qué? ¿Qué diré? No sé. ¿Qué diré? Miren. Acá también no sé qué voy a decir. Y acá. ¿Listo? Bien. Todos con su lapicito. Ejercicio número uno. Escuchen, escuchen y encerramos en un círculo. Pueden utilizar colores. Pueden utilizar su lapicito negro. No hay problema. ¿Sí? Primer ejercicio. Encierran en un círculo, chicos. Encierran en un círculo. Gero. 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 Listo. Ejercicio número dos. Ejercicio número dos. Encierran en un círculo. Voy a silenciar a todos y a chicos. Atiendan, atiendan. Ahora sí. Nadie más habla. La primera palabra. Gero. ¿Sí? Ejercicio número dos. Encierran en un círculo. Hello. Hello. ¿Qué persona les parece que está, que se identifica con la palabra que acabo de decir? Hello. ¿Sí? Hay dos niñas. ¿Quién estará diciendo hello? Ejercicio número tres. Abajo. Ejercicio número tres. Encierran en un círculo. Encierran en un círculo. Ejercicio número tres. Encierran en un círculo. Voy. 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 ¿Listo? Ejercicio número cuatro. Vámonos más abajo. Ejercicio número cuatro. Ya nos quedan solamente dos, ¿no? Ejercicio número cuatro. Encierran en un círculo. Gero. 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 Y el último ejercicio. El ejercicio número cinco. Encierran en un círculo. Bye. 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 ¿Listo? Como han podido ver, está muy sencillo, ¿no? Ustedes me van a ayudar a identificar a identificar todas las respuestas. En la primera, ¿a quién vamos a hacer? ¿Cómo lo hago, profesor? En el primero, ¿a quién? ¿A quién se me lleva un círculo? No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer en ahí. El primero, ¿cuál era, chicos? ¿Qué dije? Ah. Ah. Eso, la niña. Ah, la niña, ¿no? En el ejercicio número dos. Dijimos hello. Hello. ¿Quién dice hello? Eso. Muy bien. Es la niña que está saludando y está diciendo hello. En el ejercicio número tres. Voy. Voy. Porque dijimos no. Voy. Voy. Profesor teacher. Estas fueron las primeras palabras, ¿no? Vamos, chicos, ahora al ejercicio número cuatro y cinco. ¿Qué eligieron en el ejercicio cuatro? Profesor teacher. El inciso A. Gero. Muy bien. ¿Y en el número cinco? Teacher. Profesor. El inciso No. Bye. Y ahí están las respuestas, ¿no? Teacher. Bien. ¿Qué pasó? Damos una pregunta, ¿no? Entonces, chicos, la primera conversación, ¿les parece que están diciendo hello, hi? Hola, ¿les parece que sí? Si les parece, un bien. Si no les parece, un mal. Vamos a descubrir al final las respuestas, ¿sí? Nueva vida. One. Hello. Hi. Hello. Hi. Vamos con la imagen del medio. Vamos con la imagen del medio. ¿Listos y listas? Two. What's your name? What's your name? What's your name? Otra vez. What's your name? Banjo. Banjo. ¿Les parece que la imagen está diciendo what's your name? Y está respondiendo banjo. Seleccionen bien o mal, ¿no? Y tenemos la última imagen. A ver. Three. Three. How are you? Fine. How are you? Fine. Creo que ya no estaba aquí la voz del banjo. A ver, otra vez, otra vez. O está hablando el banjo. How are you? Fine. Ah, aquí creo que no, no, no corresponde. Entonces, chicos, según lo que hemos ido escuchando. Ahí está. A ver, observen. Hicieron así. Solamente estamos, estamos escuchando y relacionando con las imágenes, ¿no? Lo que hemos aprendido. Hello. Hi. What's your name? Banjo. How are you? Fine. Pero acá no estaba hablando del banjo, ¿no? La imagen no corresponde. En la parte de abajo, chicos. En la parte de abajo tenemos ya. Voy a dejar de mostrar. La parte de abajo ya hicimos. Ya hicimos. Busquen en qué página hicimos, chicos. A ver, busquen. Ah, bien. De todas maneras les mostraré. Directamente lo vamos a copiar, chicos. ¿Sí? Lo copiaremos. Lo copiaremos. Les voy a mostrar. Esto ya hicimos también. ¿Sí? Esta parte de acá. ¿Recuerdan? Los tres niños, ¿no? Copien, chicos, lo que tienen ahí. Las palabras en rojito son las que debemos completar, ¿no? Ahí está. How are you? I'm fine. Billy and yours. Hi and Rose. What's your name? Hello. Hi. What's your name again? ¿No? Otra vez. ¿Cuál es tu nombre? Eso, chicos. Vamos, vamos. Terminemos. Eso, chicos. Copien, copien, copien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Ahora sí pueden hablar. Dice, chicos, you need to. Unidad número dos. Y la unidad número dos lleva como título, good morning. Good morning es como nos saludamos al principio de la clase, ¿no? Good morning. Buenos días. Good morning. Good morning. Sí, buenos días. ¿Sí? Y tenemos ahí una imagen asociada, una imagen que nos va a ayudar a interpretar lo que tenemos ahí. Tenemos, el sol está brillando, ¿no? El sol está justo en la mañana. Por eso nos saludamos de esta manera, ¿no? Good morning. Vamos a pintar todos juntos. Pintemos, pintemos, chicos. La primera vamos a hacer conmigo, ¿sí? Ahí está. Miren, yo voy a pintar su cabellito de este color. Está muy grueso, ¿no? A ver. Eso, chicos. Vamos, vamos. Todos pintemos juntos. Ahora sí. Uy. Me olvidé que tenía la... Ahí está. Yo veo su cabello de niño que puedo decir. El que ustedes quieran. Negro, ¿no? Negro. Generalmente lo pintamos de color negro. Sí. Profesor, tengo ganas de ir al baño. Sí, ve, ve, ve. Ahí está. Ya. Voy a pintar su jardinero de color celeste. No, ah, no. El cielo va a ser celeste, ¿no? Uy, ¿de qué color no hacemos? Podría ser esta naranja. Profesor, ¿dónde está la página? ¿Cuál página es? Estamos en el cuadernillo. Ya no estamos en el libro. ¿Cuál es? ¿Cuál página es? Es. Es la... Estoy en el cuadernillo. ¡Profe! Es la página número cuatro. Vamos a hacer todas las tareas. Vamos a mandar a plataformas. Es la página número cuatro. Hola, encuentro. Busque, busque, busque. ¡Teacher! ¿Qué pasó? Lo que estamos haciendo todas las tareas. Vamos a pasar a plataformas. Sí, yo les voy a mandar el comunicado. Yo les voy a decir si van a mandar, qué día, hasta qué hora. Nosotros, para transformar, vamos a sacar fotos. Sí, sí, sí. Pero primero trabajen. Primero trabajen conmigo. Y voy a hacer sus zapatitos de color verde. Profesor. Profesor. ¿Qué pasó? Profesor, sus zapatos de color verde, claro o oscuro. No, ustedes. Es depende de ustedes. Pintan ustedes de la mejor manera, chicos. Pueden elegir ustedes. ¿De cualquier verde, profesor? ¿De cualquier verde? Elijan ustedes. Ustedes elijan, chicos. No tienen que pintar como yo lo estoy haciendo. Pero si termino yo de pintar, ustedes también van a terminar y vamos a continuar. Ahí está. Ahora sí, el vestido de nuestra señorita. Azul. Un vestido azul. Eso, muy bien. Ahora su vestido de la niña. Sí, ustedes pinten el color que les guste. Ustedes tienen, las niñas tienen vestidos, elijan el color del vestido que más les guste. No, rojo. Profesor, el vestido de la chica siempre es rosa. Teacher. La mayoría, ¿no? Teacher, los vestidos de las chicas siempre son rosas. Teacher. La mayoría. Teacher. ¿Qué pasó? Los vestidos de las chicas siempre son rosas. No de todas, ¿no? Pero la mayoría sí. La mayoría sí. ¿Para qué? Teacher. Teacher. Teacher, profesor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Ya terminé. ¿El sol, todo? Y todo. Y todo. No combina el vestido con las botas, ¿no? Sí. Con las botas de color celeste. ¿Qué color azul? ¿Qué? ¿Botas? Bueno, ustedes lo van a pintar más bonito. ¿Ya? El cabellito, nos falta el cabellito. Profesor, ¿el sol también hay que pintar? Profesor, ¿el sol también hay que pintar? Todo, todo, todo el paisaje. Ahí está. Bueno, voy a dejar algo así. A ver si me falta esta franquita de acá. Algo así, ¿no? Ahora sí, el sol. Estoy utilizando crayones. Crayones, ya terminé. Crayones, profesor, yo ya terminé de pintar. Ahí, finish. La misma que fue. Ok. Y ahora aquí abajo, ¿no? Ahí, finish. Excelente. Y acá todo celeste, ¿no? Todo celeste aquí arriba, ¿no? ¿Cómo te pinto? No, qué pintar. Todo, 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 bien bonito, ¿no? Las florcitas. Y cuando hayamos terminado de pintarlo bien bonito, vamos a empezar con las repeticiones, ¿no? Vamos a decir todos good morning. Good morning. ¿Qué pasó? Alguien va a salir. Te voy a volver a hacer. Good morning. Good morning. Sol, 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 sol. Y empezamos a repetir. Chicos, tienen que acabar conmigo. Tienen que terminar conmigo. ¿Sí? Good morning. Ya me tienes que. Eh, muy bien. Good morning. Estoy haciendo las repeticiones. Good morning. Esto que quiero repetir en esto. Sí, en que pueden presentar. Good morning. No, yo pensé que estaba mezclado. Good morning. Van a utilizar, pueden hacer acá con lápices de color. La red de gato. Su lápizito negro. No hay problema. Pueden hacer de colores. Profe. ¿Puedo ir al baño? Ningún problema, ¿no? Profe. Profe. Yo estoy haciendo con lápiz negro. Está muy bien. Podemos hacer todo con lápiz negro o con lápiz rojo y la super roja. No hay callarse todo, porque veo todo rojo. Good morning. ¿No pueden hacer todo de lápiz? Pueden hacerla con lápiz. ¿Pueden hacer todo de lápiz? Pueden hacer todo, no hay problema. Good morning. Ahí está. Good morning. Good morning. Morning. Ya terminé. I finished. I finished. Vamos a pintarlo. ¿Ustedes quieren otros colores o utilicen otros colores? Yo ya no tengo la cuanta. Vamos, chicos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Algo tiene el microjo no abierto y... Ya, 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 ya. No, pues también hay que pintar pasto que está cambiando todo así. Todo, 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 todo. Y me voy a decir algo más. No, 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 no. Parecen crayones, ¿no? Lo que estoy con crayones estoy pintando. Ahí está. La gorrita verde, ¿qué color? Ahí está, ¿no? Ah, nos falta por la vía Sí, el espacio verde Eso, chicas Dame mi tejador ¿Quién no le quiere dar el tejador? Era su hermanito, creo, ¿no? Ay, se voy a caer, ojo Estoy seguro que ustedes lo están pintando muy bonito A ver, las nubes ¿Todo? El paso, sí Miren, el sol está con una sonrisa grande Eso, qué bonito, muy bien Bueno, acá nos falta el cielo todavía, ¿no? ¿Tiene que hacer eso al igual que ese color que está haciendo? Sí, si ustedes quieren Y la nube Y lo importante acá Lo importante acá es la repetición de la palabra O de la expresión buenas tardes Vamos a ir repitiendo Good afternoon Todos repitan en la casita Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Buenas tardes Si pasáramos en la tarde de clases Tendríamos que saludarnos Por ejemplo, ahorita ya es tarde Ya son las 10 del mediodía Good afternoon Good afternoon Es, vamos chicos Pueden usar colores Pueden utilizar su lapicito en negro No hay problema No hay problema Good afternoon Good afternoon Good afternoon Quiero entrar al público Good afternoon Good afternoon Suena como una abeja, ¿no? Good Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Estoy terminando de repetir Good afternoon Good afternoon ¿Qué significa, chicos? Good afternoon Profesor, ya el cabello ¿Qué significa Good afternoon Profesor, el cabello ¿Con qué vamos a pintar? Con el color que ustedes quieran Good afternoon, chicos ¿Qué significa Good afternoon? Nadie me está respondiendo Buenas tardes Buenas tardes Good afternoon Good afternoon Y I finished Ya terminé Aunque me falta pintar, ¿no? Me falta pintar su cabellito, su carita Las manitos El cielo, ¿no? Good afternoon A ver, quiero ver cómo están trabajando Quiero ver, quiero ver I want to see how you're working María se llama su nombre de la profesora Ah, no es la profe Lucía Es la profe María Luz Claro No, se llama Luz No más, no María La profe Luz La teacher Luz Claro, no es Lucía Me confundí con otro curso Es la teacher María Luz Carita Mi mamá dijo que se llama María Sí, María Luz Mi mamá dijo que se llama Luz Es la teacher María Luz Profe, buenas tardes Abre la mamá de Henry Señora Diana Profesor, quería pedirle permiso En este momento me han llamado a mi trabajo Es urgente No tengo con quién dejar a mi hijito Ya, ya señora No, no se preocupe Voy a dejar una instrucción en la plataforma Así solo lo revisa Por favor, profesor Muchas gracias Tierra, cuidado No, no hay de que Gracias Eso chicos, miren Mi mamá también está al trabajo Sí, la mamá también está al trabajo Porque mi hermanita Ella me está cuidando Sí, las mamás, ¿no? Las mamás también ya trabajan Trabajan muy bien En serio Se tuvo que ir, ¿no? En mi profesor Trabajan Y mi mamá me cuidan En mi profesor Yo también Yo 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 renfel Hay esa chicos No Me falta Mi mamá tiene una tienda de auto Me faltó el niño Creí que ya estaba terminando ¿Quién son las estrellas amarillas? Ah, sí, lo podemos pintar de color amarillo, ¿no? Sí A ver, quiero ver si están trabajando Quiero ver, quiero ver Mi nombre, mi nombre, mi nombre Mi nombre, mi nombre, mi nombre Mi nombre, mi nombre No necesito compartir, no necesito compartir No, no estoy compartiendo, no estoy compartiendo A ver, no estoy viendo si están trabajando A ver, sí, la mayoría está trabajando Teacher, poné ¿Puedo? Teacher, teacher ¿Qué pasó? Espera Teacher, ya terminé Eso ¿Qué? Voy a ir al baño Vamos a darnos cinco minutitos Vayan al baño chicos Pueden ir al baño Tienen cinco minutitos Mientras termino de pintar En diez minutos tenemos de keo Sí, no, pero conmigo solo cinco chicos Ya solo pasamos una vez a la semana Entonces no podemos darnos mucho tiempo Sí, cinco minutitos Vayan chicos, vayan al baño A ver, vamos a pausar Repitamos entonces chicos Ahí están Miren mis metros No son muy redonditas Good evening Good evening Evening, eso Evening Good evening Evening, eso Se escribe con e, no, evening Pero se pronuncia evening Good evening Good evening Evening Alguien me dijo que ya terminó Alguien me dijo que ya terminó muy bien Alguien me dijo que ya terminó muy bien Alguien me dijo que ya terminó muy bien Y conmigo no lo alcancé a escuchar Profesor, ya terminé I finish I finish Profesor, ya terminé I finish I finish Good evening Eh, ahhh-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m, girls Bye, tenemos 11 más A partir de ahí, no, en amor Ah, no, en amor No no, no, sositiona width-m-m-m-m-m-m-m-m, guys Misael, ¿te vas a marear? Misael, ¿te vas a marear? Bueno, ya terminamos esta parte. Nuestra unidad es bien bonita, chicos. Nuestra unidad, la que vamos a trabajar ahora es muy bonita. Aquí está, les voy a mostrar, ¿sí? Todavía no van a ir al libro, ustedes sigan haciendo, solo quiero mostrarles cómo es nuestra unidad. Luego vienen los animalitos y es muy, muy bonito. Aquí está, miren, lo que estamos aprendiendo también lo vamos a revisar en el libro. Good morning, como pueden ver acá, good morning, good afternoon y good evening, ¿no? También lo vamos a revisar en el libro. Good morning, good morning, good morning, ¿no? Aquí está la clase y el banjo, el banjo, ¿qué está haciendo? Está diciendo silencio, está diciendo, ¿no? Be quiet, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana ya en nuestro libro, ¿sí? Chicos, no olviden, las repeticiones son muy importantes para memorizar cómo se escribe. Good morning, good afternoon, good evening, ¿sí? Vamos a hacer algo bien interesante, ¿ya? Vamos a reunirnos, vamos a reunirnos en grupos de dos, los voy a dividir en grupos y en los grupos ustedes se van a saludar, ¿sí? De la siguiente manera. Imaginen que estoy con mi amiga, a ver, o con mi amigo Diego, ¿ya? Y nos vamos a saludar de la siguiente manera. Diego, abrí tu micrófono, Diego. Ya está, profe. Diego, vamos a, voy a, imaginen que me tocó trabajar con Diego. Voy a decir, good morning, Diego. ¿Cómo me respondes, Diego? Good morning, teacher. Eso, nada más. Good morning, Diego. Good morning, teacher. Nada más. Quiero que se saluden entre ustedes. Les voy a dividir en grupos. Les va a aparecer un mensaje, un mensaje y ustedes lo van a aceptar. Creo que les va a decir en grupos más pequeños, ¿ya? A ver, somos en este 37. Vamos a dividirlo en 16, 18, 16 grupos. Sí, y ustedes se van a hablar entre ustedes. Van a tener dos minutitos. Nos vamos a dar dos minutitos para que se saluden. Se van a saludar. Good morning, Priscila. Y Priscila les responde. Good morning, Michael. No, 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 no. Voy a dividirlos. A ver, vamos a, a ver, 18, 18, 18 grupos. A ver, vamos a, van a aceptar el mensaje que les va a aparecer. Y se van a ir a un grupo más pequeñito. No, 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 no. ¿Les, les apareció algo? ¿Les apareció algo? ¿Les apareció algo? Eso, acepten ese mensaje, acepten. Vamos a pasar. Un mensaje les va a aparecer. Eso. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Eso, miren, ya están yendo a los grupos. El hospedador les está pidiendo algo, les va a decir, ¿no? Acepten o ingresen algo así. Se van a reunir en dos, en grupos de dos personas. ¿Les aparece, chicos? ¿Les aparece? ¿Qué les dice? Ayúdenme. No han entrado, Yamil. Todavía no han entrado. Ashla. Eso. Entren, entren, entren. Les aparece un mensaje. Les aparece un mensaje. Eso, miren, ya están entrando. Chávez, Flores, ya pues, hijita. Entra, entra, entra. Bolívar no está con nosotros. Bolívar. Valencia. Miren. Profe, yo no puedo entrar. No, no les aparece algo. Les tiene que aparecer algo. Miren, sus compañeros ahorita ya están charlando. Sus amigos ya están charlando. Profe, a mí no me apareció. A mí no me apareció, profe. Y a Cintia. A ver, un ratito, un ratito, Cintia. Otra vez. A mí me apareció. No les aparece, ¿no? Sus compañeros ya están en grupos, en otros grupos, ya están en parejas. Uy, qué raro. A ver, un segundito, un segundito. Vamos a hacer esto más seguido, chicos, ya. Vamos a practicar para eso. Ahí está. Están ingresando. Les aparece, chicos, un mensajito. Uy, Esther, te está esperando la Miroslava, te está esperando. Ya entró ella. A ver, Víctor Ernesto, te está esperando el Santi. Y Vega, Yarel, no ha entrado. Uy, se están saliendo algunas, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba. Les voy a sacar a los demás. Sí, voy a interrumpir la, la, las sesiones. A ver, sí, ya se salieron algunas. Ya. A ver. En un minuto van a salir, ya van a salir. Ya están saliendo sus compañeros. Profe, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tal? ¿Se han encontrado con sus amigos? Sí, profe. Eso, ya van a salir. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Santiago Blanco. No, profe. No, profe. No, profe. Yo no. ¿Qué hay que hacer, don Garchori? Varios, no. Sí. Vamos a hacer esto. Ahora, don Garchori. No había nadie. Ah, sí, no había nadie, ¿no? Es que tu compañero, el que te tocaba, no ingresó. A ver, un segundito, un segundito. Ya van a salir todos. Faltan diez segundos. Ya, 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 atiendan, atiendan chicos Ya, ahora sí están todos afuera Chicos, los que se han encontrado, los que se encontraron ¿Lograron hablar? ¿Quiénes se han encontrado? Entre dos Yo, yo, con Ibrahim, profes Ah, ya Yo con Keren, es amigo Keren, es amigo Sí, esto chicos sirve para poder hacer unas salitas más pequeñas, ¿no? Para que ustedes puedan conversar ¿Cómo tenemos que hacer? Sí, no, algunos tuvieron problemitas, ¿no? Algunos tuvieron que hablar No se preocupen, ya, la siguiente vamos a trabajar mejor, chicos, ¿ya? Vamos a practicar un poquito en dividirnos en grupos Han visto, se fueron Han visto, se vieron con su compañerito, ¿no? ¿Cierto? Y vamos a trabajar más seguido de esta manera Ya para las conversaciones Para que entre ustedes hablen un ratito Y luego cuando termine la sesión A toditos nos cuenten cómo les fue ¿Sí? Bien chicos Pues, yo voy a hablar Y ahora